Gracias, buenas noches. Aunque sería un tópico e ilógico hablar de que se puede acabar el servicio militar obligatorio, hay una gran preocupación especialmente de la Reserva del Ejército y de otras fuerzas militares. Y es una carta que está circulando en las redes sociales sobre que se va a convocar la Reserva. ¿Para qué se va a convocar? Hemos invitado hoy al comandante del Distrito Militar de la Brigada 23 del Ejército, él es el capitán Edgar Alexander Puentes Colmenares. Capitán, buenas noches. ¿Se convoca sí o no la Reserva del Ejército? Muy buenas noches, Winston. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes a esta hora. Quiero, pues, gracias por la invitación, agradecerles por esta invitación en la noche de hoy. Decirles a todos nuestros televidentes que a esta hora nos están viendo y que de pronto hacen parte de la Reserva Activa de nuestro Ejército Nacional, que es totalmente falso, esta circular que viene rodando por las redes sociales. Cuando nosotros, el Ejército, va a citar sus reservas activas, lo hace por intermedio de las autoridades de reclutamiento, en este caso, aquí en el departamento de Nariño, el Distrito Militar número 23. En la actualidad hay una convocatoria para un nuevo contingente. ¿Cuántos hombres se necesitan? Sí, es la invitación igualmente que estamos haciendo a todos los jóvenes mayores de 18 años que no hayan definido su situación militar para que se presenten en las instalaciones del Distrito Militar ubicado en el batallón de Boyacá. Vamos a hacer una incorporación acá en el departamento de Nariño de 800 jóvenes para el segundo contingente del 2018. Entonces, vamos a estar en el Distrito Militar, vamos a estar incorporando hasta el día 17 de mayo. Y es la invitación que le hago a todos estos jóvenes y aprovechen los beneficios de estar prestando el servicio militar. ¿Quiénes o qué están buscando con esta desinformación en las redes sociales, con esta noticia falsa de convocatoria de la Reserva? Como todo, como en todas partes, hay gentes escrupulosas, gentes que quieren sacar provecho a una organización que viene desarrollando el Ejército, pero hacia el futuro, que es tener organizadas totalmente nuestras reservas activas. Entonces, quieren aprovechar para sacarle dinero a la gente, sacarles plata, de pronto, haciéndolos pagar algunos exámenes médicos que realmente no les va a servir para nada porque no estamos convocando y no estamos convocando todavía nuestras reservas activas. Esperamos que en un futuro podamos tener esa reserva para, especialmente en todas estas zonas fronterizas. Finalmente, Capitán, ¿qué debe hacer un padre de familia si descubre a un falso tramitador? Denunciar, denunciar. Es lo primero que deben hacer, denunciar. Y decirles que el Distrito Militar está de puertas abiertas para darle todo tipo de información. No necesitan acoger a tramitadores e intermediarios para que definan su situación militar. Decirles que el servicio militar en Colombia sigue siendo obligatorio y seguirá siendo obligatorio porque necesitamos, porque el Ejército, las Fuerzas Armadas de Colombia es la columna vertebral de nuestro país y necesitamos sostener y llevar en alto nuestro país. Entonces, seguirá siendo obligatorio. Tenemos una nueva ley de reclutamiento, la ley 1861, donde en su artículo 11 dice que el servicio militar va y sigue siendo obligatorio. Igualmente, nuestra Constitución, en su artículo 216, 217, nos habla que el servicio militar sigue siendo obligatorio. Y es por eso que invito a todos los jóvenes, a todos los jóvenes para que dejen huella aquí en su departamento de Nariño, dejen huella aquí en Colombia y se vuelvan ese orgullo de la familia prestando su servicio militar. Son muchos los beneficios que nuestra nueva ley de reclutamiento trae a aquel joven que preste su servicio militar. Capitán Edgar Alexander Puentes Colmirares, comandante del distrito de reclutamiento de la Brigada 23 del Ejército, muchas gracias, muy amable por estar aquí en Telenoticias. Tenga usted un buen fin de semana. Yo vuelvo con ustedes a estudio.